Hola, bienvenidos una vez más a Estilo Modellín. Me complace saludarlos el día de hoy. Sergio nos tiene un invitado súper especial. Hola, Sergio. María Camila, seguimos recorriendo esta moda, esta moda alternativa a lugares increíbles que tienen ropa muy diferente. Y por eso me encuentro hoy con Victoria Quintero que nos va a contar un poco acerca de lo que significan los tejidos, lo que está pasando aquí en Bogotá con la diferente moda y tendencia que ocurre día a día. Todo lo que viene en la tienda lo confeccionamos y diseñamos. Somos un colectivo de diseño independiente. La mayor parte de tejido que ven es unisex. Somos un colectivo aproximado más o menos de 20 marcas. Todo es industria nacional. Las faldas, por ejemplo, estos son sublimación de una diseñadora que se llama Mandala. Hay obras de arte. Esto, por ejemplo, es súper lindo, que es pintado a mano. Los botones son elaborados con resina encima. Tenemos blusas, pero nuestro producto principal son los tejidos. No manejamos lana porque hay personas que son alérgicas a la lana. Manejamos material 100% antialérgico, un porcentaje de algodón, acrílico, viscosa, fibra vegetal. Tenemos este de Venus, que es una obra de arte. Tenemos este Back to the Future, que es de la película. Tenemos este de La Noche Estrellada de Van Gogh. La mayoría son muy temáticos. Todos los zapatos también son fabricados por nosotros. Nosotros escogemos la combinación de las texturas, los colores y también se hacen personalizados. Nuestro invitado al día de hoy es Alejandro Ochoa, artista. Alejandro, bienvenido. Hola, muchas gracias. Alejandro, sabemos que te gusta mucho el ciclismo. ¿Cómo combinas tú el ciclismo y la música? Pues es algo complicado, ya que el ciclismo es un deporte extremo. Entonces es donde tú te puedes caer y te puedes hacer alguna lesión. Y en el mundo de la música yo soy guitarrista y es muy peligroso de pronto que me pase algo en las manos. Entonces yo me cuido mucho de eso y lo alejé un poquito ahora que soy más en la música. Los principios siempre son difíciles y más en la música. ¿Cómo fue tu inicio? ¿Cómo desarrollaste tú tu carrera? En la música, pues fue desde los 12 años. Yo me enamoré de la guitarra principalmente y desde ahí pues empecé a meterme en la Casa de la Cultura, en academias. Empecé a generar mucho más conocimiento en la música y empecé a conocer gente y aquí voy. ¿Cómo es tu estilo en la música? Sabemos que cada artista se identifica por un estilo completamente diferente, por ejemplo el pop o la música clásica. ¿Cuál te gusta a ti? Claro, yo soy músico y productor ejecutivo también. Tenemos un estudio en el cual hacemos cualquier tipo de música. Hacemos género urbano, popular, vallenatos, hacemos de todo. Entonces es como siempre estar ahí en el pie del cañón. Alejandro, háblanos de tus redes sociales e invítanos para estar pendientes de todos tus proyectos y de todo tu contenido. Claro que sí, los invito a las redes sociales. Desaparezco como Alejandro Ochoa 400, ahí pueden ver toda mi música y todo lo que estamos haciendo con Infinity 3.8. Y cuéntanos un poquito sobre tu estilo, tu estilo de vida, cómo llevas tu vida o tu estilo al vestirte. Pues yo, a mí me gusta obviamente el deporte, todos los días me levanto a montar en bici, a trotar, luego me voy para el estudio a trabajar con los compañeros, hacemos música y básicamente todos los días enfocado en la música y en sacar nuestro proyecto adelante. ¿Y te gusta comer saludable o cómo es tu comida? También, sí, la verdad, sí me gustan las frutas, las ensaladas de frutas. O sea, eso es súper importante para complementar como con el ejercicio, ¿cierto? Claro. Bueno, muchas gracias, de verdad que es súper interesante todo lo que me contaste. Sigue conectados con toda la programación de Telemedellín, aquí te ves. Y recuerden que la moda pasada para el estilo permanece. ¡Gracias!